La ciudad de Oaxaca se distingue por la belleza y armonía de su arquitectura virreinal. Con edificios labrados por las manos de indígenas oaxaqueños y con su natal cantera verde, este estado ha recibido denominaciones como Ciudad de Jade y la Verde Antequera. La arquitectura de Oaxaca se deja presumir a través de su centro histórico a lo largo de sus calles, como lo es el andador Macedonio Alcalá, conocido también como Andador Turístico. Una calle peatonal, escenario del Museo de Arte Contemporáneo, de la Biblioteca Pública de Oaxaca, de antiguas casas coloniales, galerías, restaurantes, así como distinguidas tiendas de artesanías y joyería. Y como el corazón de Oaxaca, encontramos el zócalo de la ciudad, que en conjunto con la Alameda de León se convierten en los puntos de encuentro para eventos sociales, familiares, o solo para convivir con amigos y la gente del lugar. Lo que es la Alameda y el zócalo es un espacio abierto muy grande y muy bonito, y sobre todo para mí, la gran realización del carácter arquitectónico urbanístico, porque permite que la gente pueda hacer algo en un momento determinado. Es como cuando tú llegas a la casa y tienes un rincón en la casa, ese es tu rincón. Ahí lees, ahí platicas, ahí descansas, ese es tu rincón. Pero para nosotros los oaxacaños, la Alameda y el zócalo, es el rincón grande de la casa. Y es también aquí, en el centro de la ciudad, donde se encuentran diversos templos y casas que delinean las calles de este bello lugar colonial. Pero, sin duda alguna, el principal de ellos, es el Templo de Santo Domingo de Guzmán. Al final del andador turístico, se encuentra ubicado este excepcional templo religioso, que muestra el esplendor barroco mexicano, con su altar mayor, recubierto de hoja de oro. El Centro Cultural de Santo Domingo, considerado en su clase como el proyecto más importante del Estado de Oaxaca, tiene por sede el Exconvento de Santo Domingo, tal vez la construcción virreinal más grande de México y probablemente de toda Latinoamérica. Este exconvento fue destinado para albergar al Museo de las Culturas de Oaxaca, la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, el Jardín Etnobotánico de Oaxaca y las áreas dedicadas a conferencias, congresos, seminarios, exposiciones, cursos y conciertos. Tenemos templos tan importantes como el de la Catedral, como el dedicado a la Virgen de la Soledad, en un periodo que se da de la mitad del siglo XVI a fines del siglo XVIII. Entonces, estamos ricos en esto porque hay aproximadamente unos 29 templos que tienen diferentes formas de expresión arquitectónica, dependiendo del tiempo, dependiendo de la calidad de los trazanos que llegaron, dependiendo de la condición económica de los huarqueños. Definitivamente no hay mejor manera de disfrutar de la hermosa arquitectura del lugar, sino con un tranquilo recorrido a través de sus calles empedradas, con días soleados y tardes que refrescan. ¡Gracias!